¿Qué pasa a nosotros en el caso 2, en la función 2? Nosotros acá tenemos dos funciones, f, que es la que vemos a continuación, y g, una vez es una función de parte lineal y parte trigonométrica, y otra vez es una función racional. Pero no importa porque lo que nos piden es encontrar la composición de ambas funciones, cuánto es f compuesta con g, por ejemplo. Entonces, para hacer eso tenemos que entender el mecanismo de las funciones por separado y en conjunto, ¿no? Entonces, fíjense, por un lado tenemos la función f, donde nosotros introducimos un número, y lo que sale como resultado es f de x, o sea, el resultado de la cuenta en particular. Y de la misma manera g funciona de una manera similar. Nosotros tenemos la función g, introducimos un número y luego sacamos g de x. O sea, en esa secuencia sería como se hace la cuenta. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos f compuesta con g? f compuesta con g quiere decir que nosotros, esto sería el mismo, si lo escribimos de otra manera, que f de g de x. O sea, esto lo que nos habla es de un orden determinado con el que tenemos que hacer la cuenta. Entonces, por ejemplo, primero debemos hacer la cuenta con g y luego con f. Entonces, en el flowchart tenemos x, primero ingresa en g, luego de acá lo que sale es g de x, y esto, a su vez, entra nuevamente en f y sale f de g de x. O sea, es como poner, si ustedes hacen el paralelo con una fábrica, es como poner dos máquinas, una a continuación de la otra, o lo que sería en serie, que van una después de la otra. Entonces, acá la idea para hacerlo es muy simple. Cuando nosotros ingresamos x, en la primera g de x, lo que sale es toda esta expresión, que es el resultado de esta cuenta. O sea, 4x sobre 3 menos x. Cuando lo ingresamos en f, esto va a ser f de lo que haya ingresado acá. O sea, si lo expresamos en términos de la variable original, sería f de 4x sobre 3 menos x. Y eso sería más o menos la idea. Entonces, lo que hacemos es reemplazamos. Donde aparece la x original en la f, lo reemplazamos por toda esta expresión. Inclusive, cuidándonos un poco de, para llegar al resultado que nos pide el problema, tenemos que a lo mejor ajustar un poquito las cuentas. Así que nada, vamos a verlo de este lado. Entonces, vamos a hacer, esto sería f de 4x sobre 3 menos x. Esto sería, fíjense, tenemos 2 por x. O sea, en este caso es 2 por todo el combo. 4x sobre 3 menos x. Y luego sumado con seno de todo el combo, que en este caso es 4x sobre 3 menos x. Entonces, en este caso, si peinamos un poco la cuenta, esta f de g de x, nos va a quedar. En este caso, 2 por 4 es 8. 8x sobre 3 menos x por un lado, más el seno de 4x sobre 3 menos x. ¿Ok? Y si ustedes observan, esta es la opción del problema. Así que nada, esta es la resolución. ¡Suscríbete!